Esta planta que tenemos aquí, que la estamos rociando a gusto, es un poto. Seguro que todos vosotros conocéis el poto porque es una planta de interior muy típica. Normalmente la solemos conocer en este formato, en un formato de porte colgante, donde la planta cuelga con estos tallos de carácter flexible, con estas raíces aéreas también muy características del poto, pero pocas veces lo encontramos con el aspecto que tiene este de aquí, con esa verticalidad y con ese tamaño de hojas. Es una planta de origen tropical. Yo las he visto crecer en Florida, en el sur de Florida, y son un verdadero espectáculo. Allí esta planta al principio tiene un porte rectante, va creciendo por la superficie, y una vez que encuentra un soporte vertical, como un árbol, por ejemplo, esas raíces que acabamos de ver se van introduciendo entre las hendiduras de la corteza y la planta empieza a trepar por la corteza. Según va alcanzando cierta altura, las hojas cada vez son de mayor tamaño, pudiendo llegar a tener hojas incluso el doble del tamaño de lo que estamos viendo aquí. Hojas muy características del poto, con sus características hendiduras, y también con esa matización en tonos amarillentos. Otra cosa que vamos a ver antes de hablar más del poto son esas raíces. Vamos a introducirnos aquí dentro del poto y vamos a ver esas raíces que en este caso están metidas en el tutor y que van a ser las causantes de dar esa verticalidad al poto. Bien, para lograr que un poto tenga este tamaño de hojas, muy importante la humedad ambiental. Para eso tendremos que rociarla habitualmente. Otra forma de conseguir de una forma muy sencilla un grado de humedad ambiental correcto es recurriendo a la colocación de una base con cantos, iba a decir cantos rodados, cantos redondos, pero en este caso en el mercado podemos encontrar estos cantos que son cuadrados, que salen de las gramos, son reciclados de la industria marmolera. Bien, pues vamos a colocar esta base de forma que aquí siempre vamos a tener agua. Nunca nos va a faltar agua en este platito. Y gracias a la altura que le da este dado de grava, de mármol, apartamos, vamos a tener el tiesto separado del agua, pero según se vaya evaporando el agua, este agua irá aportando la humedad ambiental que demanda el poto para crecer en condiciones. El sustrato que le vamos a colocar, un sustrato especial para plantas de hoja verde. Vaciamos el contenido y ya podemos empezar a trasplantar el poto para darle un poquito más de volumen y un poco más de vidilla. Vamos para allá. Sacamos este de su tiesto. Buenas raíces y para adentro. Le vamos a proporcionar un lugar luminoso dentro de nuestra casa, lo más fresco posible. Fresco me refiero en cuanto a humedad ambiental, evitando las zonas junto a un radiador que pueden ser excesivamente secas y proporcionarle agua pulverizada, como lo que estoy haciendo. De esta forma, al irse evaporando este agua, las condiciones de humedad ambiental serán las óptimas. Que nunca le falte agua en el platillo, pero eso sí, la tierra hay que dejarla secar ligeramente entre riego y riego, evitando los encharcamientos. Si tenéis un poto que ya empieza a coger un aspecto como el que vemos aquí, en el cual las hojas ya han empezado a amarillar, esto es señal de que la planta necesita comer. ¿Y qué le vamos a dar para comer? Pues en este caso, unas barritas de estas, con un par de ellas, será suficiente. Las introducimos en el sustrato y tenemos proporcionado el abono para esta planta durante unos tres meses aproximadamente. Y con este abono, la planta empezará a comer. Ese nitrógeno que le va a dar verdor hará que la planta esté mucho más feliz, más verde, más sana y si le proporcionamos soporte vertical y humedad ambiental, estas hojitas empezarán a crecer como estas otras de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!